Cargo Transport Cargo Transport empieza sus actividades en el año 1999, brindando servicio a Grifo San Ignacio, una de las empresas del grupo empresarial. En los siguientes años empezamos a dar servicio a las dos principales empresas mayoristas de combustible como eran Chevron Texaco y Shell del Perú. Con estos dos principales clientes empezamos a llegar a usuarios finales como estaciones de servicio, industrias y empresas mineras. Incluso empezamos a transportar también a algunas instituciones como la Embajada de Estados Unidos. La misión de Cargo Transport es proporcionar un servicio de transporte terrestre de materiales peligrosos, eficiente, oportuno y personalizado que nos permita satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes cumpliendo sus requisitos y sobre todo los requisitos legales con unidades modernas, con conductores calificados, con un sistema de seguimiento y monitoreo efectivo que nos permita generar en los clientes confianza, credibilidad, certeza y sobre todo tranquilidad. La visión de Cargo Transport es ser una empresa líder en el transporte terrestre de materiales peligrosos a nivel nacional, logrando el máximo desarrollo intelectual, profesional y económico para los accionistas de la empresa como para los trabajadores de la organización. Las certificaciones con las que contamos y que son una ventaja comparativa y competitiva para Cargo Transport frente a otras empresas en el sector son ISO 9001 en lo que es calidad, OSAS 18001 en seguridad y salud ocupacional, ISO 14001 en medio ambiente, ISO 39001 en seguridad vial, VAS en lo que respecta a seguridad física o security y la marca Perú que nos identifica como una empresa peruana y que promueve el emprendimiento de origen nacional. En Cargo Transport el 95% de nuestras unidades entre camiones y remolcadores pertenecen a la marca Volvo. Nosotros hemos sido la primera empresa en adquirir en el Perú las unidades con tecnología Euro5, cuya tecnología nos permite reducir en gran cantidad los gases contaminantes al medio ambiente. Contamos con una flota de cisternas de diferentes capacidades, las cuales han sido fabricadas bajo estándares dentro de las normativas legales y estándares propios y de los clientes con una antigüedad no mayor a los 10 años. Por ser una empresa líder en el mercado con más de 18 años en el transporte de materiales peligroso, por contar un staff altamente calificado, por tener diseñado un sistema integrado que cumple los más altos estándares en temas de seguridad y salud ocupacional, calidad, medio ambiente y seguridad vial. En la actualidad, como referencia ante estos sistemas implementados, nos ha dado lugar a tener un soporte y una presencia en los comités de seguridad y salud en el trabajo en las diferentes empresas mineras. Uno de ellos es Santa Mina, en la cual nosotros hemos liderado como presidente del comité ya más de dos años de manera consecutiva. En Carbotransport contamos con un sistema de verificación de entregas, que es un aplicativo que permite a los clientes revisar en línea el estado de su programación, sus pedidos. Contamos también con un monitoreo satelital las 24 horas del día, los 365 días del año, lo cual es realizado por una empresa altamente especializada en monitoreo satelital, llevándolo de manera in-house en nuestras instalaciones. Los clientes obtienen la seguridad de trabajar con una empresa altamente competitiva, con altos estándares internacionales en seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente, con personal de primer nivel altamente capacitado y con una flota de clase mundial. Carbotransport es considerada dentro de las cinco empresas principales en el reporte de hidrocarburos en el Perú. En caso de dificultad, Carbotransport cuenta con un sistema de soporte a través del personal o recursos que tenemos a lo largo de la ruta. Ante una emergencia de primer nivel, el conductor está capacitado a poder responder. En una segunda respuesta, el supervisor, escolta y convoy está también capacitado para poder responder en una emergencia de nivel 2. Nivel 3 es un incidente o un accidente de mayor magnitud en la cual tenemos que intervenir con más recursos. Estos recursos cuentan de dos formas. Uno es el recurso humano, técnicos y materiales peligrosos, y unidades de transporte de apoyo y de soporte que están listos para poder prestar el servicio de la emergencia. Todos nuestros colaboradores son piezas fundamentales para el cumplimiento de nuestra actividad principal. Lindear servicio de calidad, confiable y seguro. Nuestro personal cuenta con capacitación constante en técnicas como manejo defensivo, primeros auxilios, uso y manejo de extintores, materiales peligrosos a nivel básico, materiales peligrosos a nivel operaciones, materiales peligrosos a nivel técnico, entrega y conocimiento de unidades Volvo, cursos portuarios, cursos de ley DS024, DS021, trabajos en caliente, trabajos en altura y en espacios confinados, pero también en competencias profesionales como liderazgo, trabajo en equipo, supervisión eficaz, ética e imagen personal, inteligencia emocional y comunicación eficaz. Nuestros conductores cumplen con todos los requisitos legales y de seguridad requeridos. Son profesionales calificados y constantemente capacitados. Tenemos alianzas estratégicas con nuestros proveedores principales, como Volvo, quienes nos proveen de unidades de transporte, repuestos, mantenimiento y capacitación constante, generando así un valor agregado para nuestra organización, replicado a su vez en nuestros clientes. El objetivo del área de seguridad es tener resultados de 0.0% de accidentes en el año, como objetivo principal. A lo largo de los años, en el año 2016, tomando como referencia, hemos tenido 0.0% de accidentabilidad, razón por la cual Antamina nos ha dado un reconocimiento por estos resultados. 2017 hemos cerrado con 0.0% de accidentes, libre de incidentes o accidentes, y esto ha conllevado que el año 2018, ya cerrando el primer trimestre, hemos tenido un resultado de 0.0% de accidentes. Con todos estos resultados, los clientes o las empresas con las cuales nosotros tenemos un lazo comercial, sienten la confianza y la seguridad del servicio que le vamos a brindar en estas actividades de transporte de materiales peligrosos. Actualmente seguimos incorporando nuevos clientes, como Repsol, que es actualmente nuestro principal cliente, Molicop, y lubricantes Nexo Móvil. Seguimos incorporando más unidades y nuevas rutas. Contamos con 250 unidades para poder brindar servicio a estos clientes. Llegamos actualmente a 15 departamentos y tenemos la capacidad para poder llegar a todo el Perú. Algunos de los valores de Cargo Transport son la disciplina, el compromiso, el respeto, la innovación y el trabajo en equipo. Nuestro propósito en Cargo Transport es ser socios estratégicos de largo plazo en las operaciones logísticas con nuestros clientes, convirtiendo el servicio, el transporte, y en este caso el transporte terrestre de materiales peligrosos, en un elemento generador de ventajas competitivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!